Hola a todos, bienvenido a nuestro devocional del desafío de crecimiento de 30 días. Yo me llamo Silvia Urbán. La tema hoy es cuando lo mejor de nosotros no es lo suficientemente bueno. Voy a compartir una introducción. Jesús fue alrededor de la celebración de la Pascua, lo que significaba que la ciudad de Jerusalén estaba inundada de gente. Jesús estaba allí haciendo muchos milagros, sanando enfermos que atresían mucha atención. Mucha gente empezó a confiar en Él. Tanta atención que incluso los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este hombre? Esto nos lleva a la introducción de Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan 1 a 8, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, que era fariseo. Después del anochecer, vino a hablar con Jesús. ¡Rabi! dijo. Todos sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Tus signos milagrosos son evidencia de que Dios está contigo. Jesús respondió, Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un anciano como yo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Estaba pensando Nicodemo que esto era locura. ¿Cómo puede? Y Jesús respondió, Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y del Espíritu. Los humanos solo pueden reproducir la vida humana, pero el Espíritu Santo da luz a la vida espiritual. Así que no te sorprendes cuando te diga, debes hacer nacido de nuevo. El viento sopla donde quiera. Así como puedes escuchar el viento, pero no puedes decir de dónde viene o hacia dónde va, no puedes explicar cómo nace la gente del Espíritu. Ahorita vamos a dividir esto en tres partes. Primero vamos a hablar de un hombre de grandes elogios. En Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío que era fariseo, pero no era fariseo ordinario. Era fariseo de alto rango, con reputación reconocida dentro del judaísmo. Incluso llegó a convertirse en miembro de un abogado gobernante judío llamado el Sanedrín. Su responsabilidad era averiguar sobre otros maestros y figuras públicos que podrían llevar al pueblo por mal camino. Los fariseos siempre pensaron que serían ellos los que reconocieran al Mesías cuando viniera. Pensaron que cuando llegara el Mesías, exaltaría a los fariseos como los justos. Pero Jesús denunció a los fariseos. Los fariseos creían que podía ser justo a los ojos de Dios observando sólo la ley. Sólo creían en la ley. Sino que tenían una interpretación tan compleja de la ley que se alejaba tanto de lo que Dios había pretendido originalmente. En otras palabras, agregaron tantas reglas y límites y extendieron la ley tan lejos de lo que se pretendía ser. ¿Cuánto mejor puedes estar? Nicodema era respetado, muy inteligente, muy educado, disciplinado y muy influyente, de familia prestigiosa. Estas son todas las palabras que nos gustaría describirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Llegó a un nivel que algunos sólo podían aspirar a alcanzar. En otras palabras, no hay mucho más alto que un hombre pueda ir. Estaba de tan alto rango que la gente se moría para estar alrededor de él. Era gran honor estar en la presencia de Nicodemo. Representaba al más alto y al mejor de los hombres. Nicodema dependía de lo mejor de él y eso era el problema. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros dependemos de lo mejor de nosotros? Incluso si viviéramos tan estrictamente como Nicodemo, no sería suficiente. Enfocando en nuestros logros y grados, pensando que todo esto nos va a ayudar a ser aceptado por Jesús. Siendo buena persona y nunca perdiendo un servicio, por ejemplo, en la iglesia, no es bastante para llegar al reino de Dios y decir, déjame entrar. En el libro de Ecclesiastes, el capítulo 7, versículo 20, dice, Porque no hay una persona justa en la tierra que haga sólo el bien y nunca peca. ¿Cuántos de ustedes nunca han pecado? Todos hemos pecado. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, Todos han pecado. Todos no cumplimos con el glorioso estándar de Dios. A menos que nazcas de nuevo. En el libro de Juan, capítulo 3, el 2 a 5, El 2 dice, Después del anochecer vino a hablar con Jesús. Jesús, rabi, dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Tus signos milagrosos son evidencia de que Dios está contigo. Jesús otra vez respondió, Te digo la verdad. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un anciano como yo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer del agua y el espíritu. Jesús estaba corta en el punto. Estaba corta en el punto. Sin que Nicodemo preguntaba, Jesús va directamente al punto. Nicodemo visita a Jesús por la noche, probablemente porque no quería que lo vieran. Muchos han especulado que iba a las escondidas. Sabiendo que los fariseos estaban contra Jesús, él tenía vergüenza, no quería que lo vieran. Se fue en la noche a las escondidas. ¿Cuántos nosotros pasamos el día y no hacer tiempo hasta la noche para Dios, para hablar con Jesús? En nuestra oscuridad, perdemos ese momento de estar en la presencia de Dios. Probablemente ensayó como saludaría a Jesús, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Toda la vida de Nicodemo fue su mayor esfuerzo para entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús va al grano y responde, Con a menos que hayas nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús sabe que su identidad estaba en sus logros y le dice eso otra vez. Las palabras de Jesús perforaron hasta la raíz. La palabra siempre llegará directamente al tema en cuestión. En Hebreos 4.12 dice, Cuando escuchamos la palabra de Dios y lo aplicamos, estamos permitiendo que Dios nos refina. Jesús siempre nos dirá la verdad. Nunca tenemos que preocuparnos de que Jesús intente engañarnos o confundirnos. Su palabra siempre te llevará a un lugar de comprensión más profunda y te ayudará a entender dónde debes crecer y a exponer lo que debe ser expuesto. Si tienes preguntas o estás buscando solución, ve a la palabra de Dios para recibir esa claridad y verdad. Nicodemo estaba confundido en el versículo 4. Esto fue como un choque para Nicodemo. Primero porque no entendía lo que Jesús quería decir con haber nacido de nuevo. tan inteligente, pero tan lejos de la verdad y su entendimiento. Pensó que era un renacimiento físico, que tenía que entrar a su mamá otra vez para ser nacido de nuevo. Esto también fue una sorpresa porque el legado y el nombre de Nicodemo están vinculados a la familia en la que nació y sus elogios. Una vez más, Nicodemo está aceptando esta verdad. Ni siquiera lo mejor de él era bueno para entrar al reino de Jesús. Suficiente en el mismo modo debemos aceptar también nosotros esta verdad. ¿Qué te está haciendo luchar con esta realidad? ¿Qué estás luchando por dejar ir? ¿Qué te estás identificando que necesitas romperse de tu vida hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos aferrados a una identidad que nos impide entrar al reino de Dios? Debes nacer de nuevo espiritualmente. En el versículo 5, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que la vida que hizo para sí mismo no era suficiente para entrar en el reino de cielos. Necesitaba una nueva vida. Cuando dice nacido de nuevo, no solo quiere cambiar una parte de nosotros, sino quiere renovar nuestra naturaleza. No hay nada en nosotros que no sea defectuosos. En el segundo Corintios 5, 17, dice, Esto significa que cualquiera que pertenezca a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vieja vida se ha ido. Ha comenzado una nueva vida. Jesús dice toda tu vida has luchado, tal vez con depresión, con ansiosidad. Déjame darte nueva vida, llena de alegría. No solo quiere Jesús alterar de tu persona la depresión, pero quiere liberarte. Sea depresión, de ansiosidad, de drogas, Él quiere liberarte completamente. Nacido del agua en este contexto, indica esto podría entenderse mejor para nacer físicamente, pero Jesús está diciendo, Necesitas nacer física y espiritualmente. Son dos nacidos. El Espíritu da nuestra vida. En Juan capítulo 3, 6 a 8, 6 dice, Los humanos solo pueden reproducir la vida humana, pero el Espíritu Santo da luz a la vida espiritual. Así que no te sorprendes cuando te diga, debes hacer nacido de nuevo. El viento sopla donde quiere. Así como puedes escuchar el viento, pero no puedes decir de dónde viene o hacia dónde va, no puedes explicar cómo nace la gente del Espíritu. No podemos alcanzar la vida espiritual con obras humanos. En el versículo 6 dice, Solo Dios puede cambiarnos por dentro y darnos esa nueva vida. Jesús lo dice claro, Nuestros esfuerzos no pueden producir resultados espirituales. Solo el Espíritu puede producir resultados espirituales. No te sorprendes tanto, como dice en el versículo 7. Nicodemo se sorprendió por esta declaración porque creía que ya había hecho lo que había que hacer para ser transformado. Basado su apariencia externa, pensó que ya estaba transformado. Si alguien con su estructura necesitaba ser de nuevo, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Él era un hombre importante de tanto talento, de tanto poder, pero él también necesitaba hacer vida nueva. Nacer del Espíritu es un milagro, dice el versículo 8. No se puede explicar. Es simplemente un milagro. Ustedes son un milagro. Yo soy un milagro. Puede que no entendemos completamente como alguien como nosotros puede recibir una nueva vida a través de Cristo, pero nuestro trabajo no es entender cómo pasa. Simplemente estamos llamados a poner nuestra fe en Jesucristo y nacer de nuevo. Romanos 6.23 dice, Quizás hay alguien viendo ahorita que no está seguro de esta nueva vida que Dios tiene para ti, o piensas que por tu pasado que no mereces la nueva vida que Dios tiene para ti, pero todo lo que Dios ha destinado para tu vida está aquí. Y quiero compartir algo porque yo pude identificar con esta historia de Nicodemo. Y me acuerdo cuando me había graduado con mi maestría de la universidad y estaba lista ya para empezar mi carrera de ser psicóloga escolar y todavía tenía que pasar otro examen y no lo podía pasar. Y en ese tiempo era católica y tenía tantas velas prendidas de todos los santos que se pueden imaginar y orando el rosario y todavía nada. No podía pasar este examen. Y empezó un ciclo de negativo en mi mente y estaba pensando tantos años ir a la universidad y todavía no podía pasar esta parte para poder seguir adelante en mi carrera. Hasta le dije a Dios, tengo todo lo que está pasando aquí. Pero lo que me faltaba es que estaba enfocada en la carrera. la carrera que yo había pensado, había completado en mi vida. Y fui con diferentes maestros de tutoría y nada, nada, no podía pasar. En realidad, tomé el examen como ocho veces en mi hacer y siempre estaba. Hasta que un día me recomendaron una maestra. Y esta maestra era adventista del séptimo día. Iba con ella a las siete de la mañana para recibir la ayuda. Y cuando llegaba el tiempo para tomar el examen, todavía lo tengo, me dio esta carta. Esta carta es más de 25 años que me lo escribió. Y en esa carta me empezó a decir que iba a necesitar una relación con Cristo para la carrera que iba a entrar. Y me dijo, me dio los puntos de que tenía que recibir a Jesucristo en mi vida como mi salvador. Hasta me dio los capítulos de Juan, como estoy leyendo aquí, que tenía que confeser mis pecados, tenía que tener el Espíritu Santo en mi vida y tenía que tener una, comprar o agarrar una Biblia porque iba a necesitar esa sabiduría para trabajar con gente que estaba herida, lastimada y iba a necesitar esa compasión y amor de Cristo. Y en ese tiempo que tomé el examen después de estar con ella, pasé el examen y traté de llamarla para darle las noticias y no la encontraba. Ya no vivía, hasta fui a su casa, ya no vivía en la casa donde yo había ido a estudiar. Nunca le pude compartir las noticias, pero Dios la usó como Nicodemo para sacarme de mi mente de mí mismo, para demostrarme que sin Él no iba a pasar al siguiente nivel porque la carrera no era mía, era llamada de Él. Y nomás quería dar ese ejemplo que yo estaba en un punto de pensar que yo era todo, que todo era mío, que todos mis logros, todos mis elogios era por mí misma, pero no era, era por Él. Y cuando, después de que pasó esto, mi vida empezó a cambiar y reconocí que Dios era primero en mi vida. Y con esto, quiero, antes de que te vayas hoy, quiero que tomas un momento para comentar y compartir lo que han aprendido y cómo lo vas a aplicar a tu vida hoy. También compartir este video con los que puedas y ven a visitarnos en persona también. Y después de este tiempo en compartir este libro tan poderoso de Juan, vamos a orar. Jesús, gracias por venir a esta tierra, muriendo en la cruz y resurrectando de la muerte para que pudiera ser salvo. Mi vida no era perfecto y lleno de pecado, pero me amaste tanto para darme nueva vida. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias y perdóname por mis pecados. Gracias por darme nueva vida, nueva salvación en mi vida. Darme algo nuevo de ti, Señor. Te recibo, recibo la nueva vida en este tiempo, en este momento que tienes para mí y te doy toda la gloria por resucitarme de la vida vieja a la vida nueva que tengo con ti. Amén. 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 Amén.